Hola, Sinergy es un entrenamiento de iniciación hacia el deporte, enfocado en lo que es la fuerza y la ejecución técnica, para así mejorar tu condición física. Esta actividad está hecha para todas las edades, asimismo buscando su propia intensidad en cada uno de estos tres ejercicios. El primero de todos es sentadilla, con una duración de 30 segundos de ejecución y 15 segundos de descanso. Nos posicionamos bien, pierna altura en los hombros, bajamos. En el primer nivel sería esta la sentadilla. En el segundo nivel, nos ponemos acá en donde la sentadilla es más profunda, misma posición y bajamos más, sacando pecho y mirando siempre hacia el frente. Ejercicio número 2, flexiones. Apoyamos nuestras manos acá en la máquina y que los codos vayan siempre de diagonal. ¿Vale? Buscando nuestra propia intensidad. Y el tercero es un ejercicio para espalda denominado remo. Tomamos acá, subimos y bajamos, enfocándonos en la espalda. Bajamos buscando nuestra propia intensidad y enfocamos más la espalda. Y hasta aquí los tres ejercicios básicos de Sinergy.